¿Qué tal amigos? Tengan muy buenas tardes, días, noches, a la hora que ustedes nos escuchen, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a una charla más entre mates y tequilas, boxeo en estado puro. En esta ocasión para hablar de las dos funciones grandes que hubo en los Estados Unidos, una en la Florida, por cierto, lugar que no tiene quizás la envergadura de otras regiones, pero que creo que los jueces hicieron un buen trabajo. Ya nos lo estará desglosando eso nuestro especialista, el Mr. Mr. Meirán. Y para hablar también de la función donde estuvo en disputa el campeonato mundial súper ligero del Consejo Mundial de Boxeo entre Regis Progress y David Hennie. Saludo antes que nada hasta Argentina, a las de espadas, a Marcelo González. Marcelo, te escuché decir en redes que te arrepentiste de empezar a ver la de Hennie porque luego viste cómo se pusieron las piñas allá en la Florida, ¿no? Hola Juan, Arnold, Octavio, el gusto de estar con ustedes. Otra vez me toca hacer el ala Argentina, solitario, pero siempre feliz por hablar de esto que tanto nos apasiona. Y sí, es verdad, me arrepentí de haber empezado a ver Hennie y Progre, pero al mismo tiempo olvidé decir que estuve bien al poner las dos pantallas simultáneas. Cuando vi lo que era la pelea de Rubáiz y Ramírez y Rafael Espinoza, me concentré allí y olvidé lo que pasaba en San Francisco. Porque casualmente las dos peleas arrancaron simultáneamente. Sonó la campana del primer round en San Francisco y a los dos, tres segundos sonó la campana en Florida. Y bueno, por supuesto me concentré en el primer round de la pelea de Progre contra Hennie. Cuando creo que Progre pudo haber ganado por el canto de una uña a la vuelta, dije, bueno, va a ser una pelea competitiva. Pero después ya le tomó el pulso al combate David Hennie y fue una pelea de un solo lado. Pero bueno, estoy realmente asombrado, maravillado diría yo, por la actuación del tapatío Espinosa, que realmente es un tapado, para mí es un tapado. Era muy favorito Rogaisi, creo que estaba 9 a 1 arriba en las tarjetas y sin embargo el mexicano sacó la casta, sacó la sangre, sacó la raza y terminó llevándose el título pluma de la organización. Bueno, los temas están sobre la mesa, pero vamos a dejar que saluden los amigos que componen esta charla entre mate y tequila. Saludos, Ármolas, a Monterrey. También hubo una función interesante en la otra costa norteamericana, en California, en San Francisco, para ser exactos. También me gustaría que desarrollaras ahí un poco de lo que fue el semifondo, la presentación de Sander Sayas, que al parecer no tuvo un rival que le hiciera match, ¿no? Sí, Sander Sayas contra Fortea y Liam Paro deteniendo a Montana Love. Y pues bueno, la estelar que yo también la dejé, a pesar de que la estábamos narrando, yo me fui a narrar la de Divino Espinosa contra Robéis y Ramírez, mi querido Juan. Pero bueno, de todo esto vamos a estar hablando saludos para todo el panel. Igualmente, Arnold. Mister, saludos hasta Pachuca de Soto, Hidalgo. ¿Qué nos cuentas? Me parece que le estuviste narrando con Arnold y le estuvieron campechaneando, como decimos acá, switcheando entre una función y otra, ¿no? Como suelen hacerlo. Saludos a todos, a Marcelo, a Arnold, a Tijuana, con el gusto de siempre de estar aquí presentes. Efectivamente, como dijo Arnold, empezamos juntos a hacer la narración y el análisis de la pelea de David Haney contra el Rugaru Prograce. Prograce, pero al mismo tiempo, como bien lo menciona también Marcelo, estuvo campechaneando Arnold. Estaba tan buena la pelea que yo hice unos ligeros apuntes en la de Haney, que era realmente una pelea que se había convertido en una pelea de un solo lado, un combate de un solo lado. Y él se dedicó realmente a narrar lo que estaba sucediendo en el otro del lado de los Estados Unidos. Y pues estuvo muy bien porque estuvimos combinando cierto análisis, ciertos apuntes que yo hacía, algunos intentos de narrar, pero la parte importante fue la que desarrolló Arnold con la pelea de Espinosa y el cubano. Estuvo muy agradable la experiencia, muy campechanada, pero muy sabrosa, la verdad. Ok. Qué gusto, mister. Marcelo, alcanzamos a ver algo. Yo todavía antes también me pasó lo mismo. Yo me fui por una corazonada o un tema también. Pues uno es mexicano y pues ves que va a pelear un mexicano por un campeonato del mundo y te entra. Dije, ay, mejor difiero la de Haney y bendita corazonada. Antes de la pelea de Haney venía un australiano también, ahora que estamos hablando de los superligeros, las 140 libras, venía un australiano que marchaba invicto, del que cuando menos en este hemisferio se conoce menos como es Liam Paro y parecía que tenía una posición seria con Montana Love, pero tiene lo suyo el australiano, ¿no, Marcelo? ¿Cómo viste esa de semifondo de San Francisco? Sí, realmente sí creo que arrancaba como favorito Montana Love, un nombre que muchos decían había que tener en cuenta en la 140 y mucho más si teníamos en vista que la pelea estelar allí en San Francisco era de esa división, la de los superligeros, pero bueno, estuve también alternando dos pantallas porque en Florida peleaba un argentino, Francisco Verón, que empató. Luego, si quieren, hablamos una línea de eso, pero me quedé con la definición de Ian Paro, de ahí de Queensland, que bueno, me causó buena impresión porque con mucha autoridad se paró frente a Montana Love y para muchos fue un batacazo, no Caos 5 y bueno, otra cosa. Y bueno, nos quedaba todo servido para ver la gran pelea a nosotros. Yo no soy mexicano, obviamente tenía todo puesto en David Haney y en Reggie Progre, porque además pensaba que Progre le podía hacer pelea. Sin embargo, fue una sola calle lo que pasó esa noche y me concentré en Rafael Espinosa, el divino, que realmente, insisto con esto, me asombró lo cojudo, lo guapo, lo buen boxeador que es, cómo absorbió impactos y cómo destruyó poco a poco a un Robbenzi que se fue apagando con una vela. Sin embargo, hasta quedó esa expectativa del fallo porque el caballo del comisario era Robbenzi Ramírez, peleaba en Miami con todos sus paisanos alentándolo, era el hombre de top rank, así que hasta esa expectativa teníamos. Yo dudaba que se la den al divino. No pude hacer la tarjeta, obviamente, porque no vi con atención el primer segmento, pero creo que fue una justa victoria. Pero bueno, la pregunta es el diámparo. Bueno, comenzamos a observar con mayor atención a este peleador de Ozanía que metió buen pie en Estados Unidos con esa victoria ante Montanaro. Así es, Arnold. Podría venirsele, digamos, hay muchos ahí, ¿no? El mismo Pro Grace que perdió está Teófimo. Muchos que no necesariamente van a pelear entre los top dogs, me refiero entre entre Subriel, Geni y Teófimo, cuando menos no para, para, digamos, el primer trimestre, cuatrimestre del año. Se está hablando de Teófimo con Subriel Matías en Puerto Rico para el Día de la Independencia de Puerto Rico, o algún, algún, digamos, aniversario así de la nación boricua. ¿Cómo viste a Lía Amparo en la de semifondo de, y a Montana Loco? ¿Qué impresiones te dejó esa pelea, no? Yo la veía pareja y de repente empezó Lía Amparo a imponer, ¿no? Sí, la vi bien, Lía Amparo. Pues, tira golpes, también se sacaba golpes y fallaba golpes ambos, mucho amarre por parte de Montana Love, y al menos me me congratula un poco que no haya ganado otra vez ese estilo, porque ya basta, ya basta. Y, pues, bueno, Lía Amparo demostró que se le puede ganar a ese estilo. Ahora, a Montana Love, pues, lo dije antes de la pelea, es una suerte como de región cuatro de una mala copia, digamos, de, pues, del Floyd, del Stevenson, del, no tiene las facultades defensivas que los otros, y él quiere pelear así, pero, pues, no. Fue una buena pelea, estuvo entretenidona, salvo los abrazos de, de Montana Love, pero es interesante Lía Amparo, aunque yo lo veo un escaloncito abajo de, del mismo Geni, y de, y no, digamos, de, de Subriel Matías, Juan. Sí, pues, tiene, míster, apenas tenía una pelea en Estados Unidos, todo lo demás había sido allá, Down Under, en Oceanía, me imagino también en Nueva Zelanda y estas cosas, pero digo, todo en Oceanía, en Australia principalmente, y, y esta fue su segunda salida a, a Estados Unidos, y como dice, el, pues, el favorito era, era Montana Love, que también se, recuérdame cómo se llama el que, el chino Maidana, se me fue ahora el nombre al que lo, lo exhibió el chino Maidana, que le puso una paliza, a Adrian Bronner, de Problem, eh, también Montana Love, también como en un estilo guanabí, también de Adrian Bronner, esa escuela, como dice Arnold, ¿no?, de ponerse lateral y el shoulder roll y todo esto, pero lo acabaron pronto, ¿no, míster? Bueno, la, yo solamente, eh, a la hora de la calificación, eh, el primer round, pues, lo dominó bien, peleando a distancia, realmente no hizo gran cosa, pero, pues, con los golpes que conectó, eh, calificamos diez nueve el primer round, pero a partir del segundo, hasta el sexto, que fue el knockout, todos los demás, eh, eh, rounds se los, eh, dimos al día en paro, porque, pues, dominó bien, eh, como dice Arnold, le abrazó mucho cuando se sentía en peligro, sí presentó alguna, alguna ofensiva leve, pero hizo interesante, interesante la pelea, porque, pues, le habíamos seguido la pista a este peleador norteamericano, pero, pues, realmente, como dice Arnold, y estoy de acuerdo, está abajito de los, de las estrellas de, de las ciento cuarenta, no creo que todavía tenga los méritos necesarios como para poder subirse al primer escalón, eh, había, se, está, se siente como que está así como que muy protegido como para hacerlo un peleador de élite, pero todavía le, le falta, y mientras no se quite esa, esta situación, como decimos todo mundo, de correr, abrazar, pegar, correr, abrazar, pegar, que los hace, perdón por la expresión, apestosos, pues no, 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 no presentó gran cosa, me gustó el día Amparo, a ver qué le, qué le trae el destino a Paro, que también debe de estar en el nivel todavía abajito para poder disfrutar las grandes carteleras. Sí, de acuerdo con usted, míster, sobre todo ahora que esa división está tan caliente, alguna opción que no sea necesariamente contra los top dogs buena, se le puede venir, y ya que estamos en San Francisco, Marcelo, ¿qué, qué le pasó? Y me gustaría hacerles una pregunta a cada uno de ustedes respecto a la pelea estelar, digo, si era favorito Geni, a pesar de que era quien subía de división y el campeón defensor era Pro Grace, ¿qué le pasó a Pro Grace para no ganar un solo round el rogarú, para no enseñarnos nada de esa magia con la que nos deleitó en otras noches? Que ya se le había apagado un poco contra Josh Taylor, pero es así, a base de caña, en una pelea muy reñida, y con zorrilla tampoco había lucido nada bien, pero le había alcanzado para ganar, pero ya para no alcanzar a ganar ni un solo asalto, ¿qué pasó ahí? ¿Todo es mérito de Geni o fue una mala noche también del rogarú? No, creo que es mérito de Geni, es un boxeador muy inteligente, Geni, muy inteligente, sabe manejar los tiempos de pelea, yo diciendo contigo porque el primer round se lo di a rogarú, pero claro, admito que pudo haber ido para el otro lado porque fue algo muy parejito, Geni recién estaba calentando motores, sabemos que es un boxeador que va de menor a mayor, lo que sí sorprendió que fue un repaso del estadounidense de Regis Progrés para ser bicampeón del mundo, no enamora a ciertos sectores, sí les gusta a otros, lástima que no está mi buen amigo Carlos Ticera porque lo que vi que comentaba en redes sociales es que alabó mucho la pelea de David Haney, a mí no me termina de convencer en cuanto al show, en cuanto al espectáculo, lo veo un poco amarrete, quizá de tan inteligente que sabe que no tiene pegada explosiva, que no tiene punch devastador, que tampoco es un pugil que va demoliendo a su oponente y se conforma, se contenta con sacar una renta de puntos que lo haga boxear tranquilo de la segunda mitad en adelante, pero sí me sorprendió que Progrés no encontró nunca nada como para oponerle a Haney, igual me quedo con la inteligencia de este, a mí me gusta este tipo de boxeo, pero para el show business, para estar en el top top de libra por libra, le falta al bicampeón del mundo que dejó todos los títulos vacantes de peso ligero y creo que también en un movimiento inteligente se va a afincar a la 140, donde también dio la talla físicamente, se nota que le costaba dar la 135 y se lo notó hasta más grande que Progrés, arriba del ring. Se veía grande, se veía grande, no sé cuánto agarre hidratado, estaba parejo, estaba combatiendo con un 140 natural, pero en ese aspecto también dio la talla, va a ser un hueso duro de Robert Haney para cualquier campeón de la 140 y creo que hasta la edad y el físico para aspirar a algo bueno en la 147, pero me sigue sin enamorar, va a tener como todo gran boxeador que accede al tope de tractores y fanáticos. Yo me pongo en la calle del medio, pero si esperaba más de Regis Progrés, no me explico lo que pasó, por eso me prefiero apostar en la opinión de que Haney fue muy inteligente y mucha pieza para Rugaru esa noche y en cuántas veces lo enfrente, si se enfrentan 100 veces, creo que Haney le va a ganar 101. Es que ya empieza a tener eso, ya preocupa Arnold, que esta fórmula de Mayweather de que lee muy bien a los rivales, a Cambosos, le sacó el libro y le dio una lección en 24 asaltos, o sea, lee muy bien al rival tipo Mayweather, le puedes meter por ahí el primero o segundo round, y de ahí va mi pregunta Arnold, ¿cómo verías un match hipotético entre Subriel Matías y Haney? ¿Podría Matías entrar al tipo de combate ese que te va cortando esquinas y te va demoliendo de a poco, o le va a brincar como canguro toda la noche Haney y no lo va a dejar lo tocar? Yo creo que sí podrías Uriel, pero pues habría que verlo, ¿verdad? Está difícil el estilo de Haney, yo estoy de acuerdo con Marcelo en que no enamora, pero para nada, para nada, en lo que estoy un poquito en desacuerdo con Marcelo es de que, o sea, estoy de acuerdo que fue crédito de Haney, pero también creo que Progress deja de hacer cosas, para mí, para cuando se dio cuenta Progress, que ya estaba, digamos, perdido, fue tarde, y también no supo entrarle a la guardia de Haney, que es cierto, es muy inteligente, pero de principio equivocó la estrategia para mí Progress lo quería boxear, lo quería boxear al boxeador, y luego con los bracitos de el alcance tan corto de Progress y el alcance largo de Haney, pues le estaba regalando la media y la larga a Haney, y pues haciéndosela más fácil. Yo sé que Lomachenko es otra cosa, pero a ver, ahí no se vio muy bueno, o sea, en ese nivel, ¿verdad? A eso me refiero, pero ahí no se vio como un fuera de serie Haney, incluso para mí perdió esa pelea. Entonces, cuidado con los que tiran muchos golpes, como Matías, con los que son muy acosadores, como Matías, y que luego aparte también pegan, como Subriel Matías. Parece que tiene planes Haney de irse rapidito a 147, pues vamos a ver. Sí, justo el que más lo ha puesto a prueba, mister, a Haney, ha sido Lomachenko, como bien lo decía, a pesar de que es zurdo y también Rogarú es zurdo, entonces, o sea, en ese sentido, no es que de repente lo haya desconcertado una guardia zurda o de Loma, pero sí muy clara la superioridad de Dream Haney, ¿no, mister? Yo creo que para empezar, coincidiendo con lo que dice Arnold, puesto que estuvimos viendo la pelea, fue que además de que equivocó la contienda en ir hacia adelante persiguiendo a un especialista boxeando, pues no tiene esquina Rugarú, Chúa, no es un entrenador con toda la barba, creo que no tuvo esquina, no tuvo plan B, fue a perseguir a Haney por todo el cuadrilátero, Haney le dio una muy buena faena como si fuera un excelente torero, para mí, al igual que Marcelo, nosotros le dimos el primer round solamente, pues porque, como dice él, estaba calentando motores, estaba estudiando qué traía el Rugarú arriba del cuadrilátero, pero de ahí en fuera todos los rounds los ganó con facilidad, sí quiso apretar al final de la contienda, pero no lo logra, porque además ya se había cansado, había recibido mucho castigo, y entonces pues nuestra tarjeta fue 119 a 108, nuestra tarjeta final, entonces pues realmente creo que ahí es una falla que Rugarú tuvo, no tuvo los implementos necesarios, los conocimientos para enfrentarse a un boxeador, y efectivamente también comentando lo de la pelea que tuvo con su anterior contrincante, que no hizo una pelea, pues muy, muy, muy buena, vamos a decir, que Lomachenko se le fue, le puso las perras aquí, para mí ganó Lomachenko esa pelea, por dos, no me acuerdo si dos o tres puntos, estuve buscando la tarjeta, no la encontré, entonces para mí se perdió esa pelea, para mí, para mí, y coincido también con Arnold, porque no sé si la llevamos juntos contigo, Juan, o nada más tuvimos Arnold y yo. No, sí, y también vi ganar por ese magro margen a Loma, ¿tú cómo la tuviste, la de Lomachenko con Geni, Marcelo? Dos para Lomachenko, dos para Lomachenko, pero dos puntos con convencimiento, con claridad, sabemos que dos puntos y un empate es apenas un round visto distintos, o dos puntos para el rincón rojo, contra dos puntos para el rincón azul son apenas dos rounds, pero estos dos puntos eran con suma claridad, me parecía una pelea muy clara, muy limpia, y no tenía dudas que Lomachenko había ganado, la volví a ver y me dio lo mismo, claro que la duda estaba con el fallo, porque se ve distinto desde el ringside, también hay que considerar que en ese caso, creo que Tío Bob apostaba todo a David Geni, pero bueno, la pregunta en completo para no esplayarme, es que lo tenía Lomachenko arriba. Ok, ahora, ya habiendo abordado la función de San Francisco, vámonos a la de la Florida, donde, bueno, hoy es el aniversario número 29 de aquel knockout impresionante de la Roña o la locomotora Castro, el argentino a John David Jackson, que yo tuve la fortuna de ver en vivo ahí en Monterrey, en ringside, yo estaba bien, no, no, fue una cosa impresionante estar ahí para mí, ahí en el estadio de béisbol, creo que de los sultanes, y tengo una memoria de cómo se simbra el estadio, pero también tengo una memoria, y ahora que publiqué algo al respecto, estaba viendo que en el respaldo estaba Elfinito López, estaba Félix Tito Trinidad, estaba Tony Tucker, estaba Frankie Randall, o sea, esos eran respaldos, esos eran carteleras. La de ahora, ¿por qué digo esto, Marcelo? Porque ahora, pues en la pelea de semifondo de la Florida, es Sander Sayas contra un naranjero, lo digo con todo respeto, naranjero por la región, por valenciano, no lo digo en ningún otro sentido, pero contra un valenciano que no fue rival para Sander Sayas, y da la impresión de que le están engordando el récord a Sander Sayas, y ya dan ganas de verlo contra una oposición más seria, no sé tu sentir de ese combate, Marcelo. Sí, totalmente, no tenía muy visto a Sander Sayas, lo vi en un par de peleas de mucho, no respaldo principal, sino soporte de respaldo, porque no era semifondo, acá bueno, lo elevaron a ese estatus de semifondista o de pelea, o una de las peleas principales de complemento. Me gustó, es un muchacho que boxea muy bien, que tiene contundencia, no pega fuerte, es evidente que no tiene un punch devastador, pero le puse mucha atención porque los boricuas tienen cifradas grandes esperanzas para que Sander sea campeón del mundo, de las 554. Bueno, no tuvo casi oposición, el español hizo muy poco, se limitó a tratar de durar lo más posible, en mi opinión, y me quedó de ver Sander Sayas. Pero creo que puede ser de esos boxeadores que cuanto mejor oposición tengan, más rinden. Por eso tengo expectativas de verlo. Me había gustado, antes no me llegó a deslumbrar, pero hablan tan bien de la isla del encanto que sinceramente esperaba mucho más ante este Portea que evidentemente no ha dado la talla. Sí, y para no ser tan alto para Super Welter, Arnold, tiene mucho alcance, o sea, es uno setenta y ocho por ciento ochenta y ocho centímetros, tiene buen rebote, tiene buen jab, y es inteligente arriba del ring, pero pues no lo hemos visto a prueba. Sí, creo que él tenía el récord de haber sido firmado para top rank a edad más joven, pero creo que alguien se lo quitó, no recuerdo quién, hace poco, pero pues tiene veintiún años de edad y se le ven cosas, se le ven, ahora es muy grande, si no de estatura, como que rebota un montón de libras, es muy ancho de cuerpo, casi siempre se ve muy, muy pesado, muy grande en relación a sus rivales, pero no está testeado, pues bueno, es joven. También, este, sí, es demasiado que lo pongan de cuestelar en una pelea, pero bueno, estaban en Miami, Florida y puertorriqueños y cubanos, bueno, de cerca de Miami, puertorriqueños y cubanos, pues hicieron el fuerte ahí, pero sí, este, tiene buenas cosas, pero por ahí declaró que el otro año quiere a Tim Tzu, yo le recomendaría que todavía no se metiera ahí. Sí, Tim Tzu suena como que todavía es pronto, ¿no, mister? Está como para una pelea más intermedia, el boricua, ¿no? Porque luego es ese momento que nos llegó a pasar a nosotros con promociones del pueblo y esto que de repente de rivales de batalla, digamos, de repente les echaban a un león y era mucho, o sea, ya por un campeonato y les faltaba esa pelea intermedia que hay buenos nombres ahí en Super Welter, que sin tenerse que ir a Charlo y a Tim Tzu y a los meros top dogs. Sí, no, definitivamente Sayas ha demostrado que es un buen prospecto, yo creo que todavía es prospecto porque lo que hemos comentado no ha sido probado con los grandes tigres de la división. Yo también pienso que es demasiado corpulento para la 154 y que pronto se podría ir a la 160. Lo que le opuso Jorge Fortea realmente fue casi nada, se defendió bien, recibió muchos golpes Fortea hasta que, bueno, se vino la paro de la contienda, pero yo también pienso que contra Tzu no está todavía preparado en este nivel. Entonces, si se va a las 160 libras, no ha dicho nada, es una posibilidad por lo corpulento que es, pero si se enfrenta a Tzu, creo que sí debería tener por lo menos un par de combates con una rayita o dos rayitas más arriba que Jorge Fortea para prepararse a enfrentar un tigre como se ha venido, como ha venido creciendo Team Tzu. Esa sería, creo que la oportunidad que podría tener Sender Sayas, como bien decía Juan y todos decimos, tiene 21 años de edad, de guardia derecha, unos 78 de estatura con un 88 de alcance. O sea, es un buen prospecto, pero sí creo que lo han protegido en demasía y no irle aumentando el nivel de los contendientes para que pueda ir creciendo con firmeza. Claro. Yo digo que dos rayitas arriba, mister, la oposición, porque ya es hora ya también de ya testearlo, como dice Arnold. Oiga, mister, y ahora para romper la simetría y que no sea también darte a ti la prerrogativa de comenzar uno de los tópicos. ¿Cómo viste la pelea estelar? ¿Qué esperabas de la misma? La verdad, había mucha gente que no da un duro por el divino, pensaban que iba a poder dar una pelea brava, pero que todavía no le iba a alcanzar para arrebatar un campeonato del mundo y menos a Robeisi. Y también queremos ver cómo viste las tarjetas, mister. Fíjate que, bueno, yo no tuve la oportunidad de verla en vivo, puesto que estaba yo al pendiente la pelea de Rugaru y Heini, pero cuando terminó la función le dije a Arnold, ¿sabes qué? No me voy a levantar de aquí hasta no ver y calificar la pelea de ella, ya sabiendo el resultado. Desafortunadamente, ya sabes que a mí no me gusta puntear cuando ya sea el resultado, pero bueno. Yo la verdad, de inicio y al final, tanto Arnold como un servidor, ofrecimos disculpas a nuestros amigos de Boxo MX, porque dijimos que no le veíamos oportunidad, yo lo acepto, que no le veíamos oportunidad, como muchas personas, al divino de ganarle a Robeisi, porque es un peleador duro, es un peleador con sus carencias y todo, pero pues es un peleador que ha demostrado ser un peleador duro, pero a lo largo del combate, con excepción del quinto round, que es derribado con un derechazo pero salvaje, yo no sé cómo se levantó, cometió el error de levantarse pronto, si se hubiera quedado un poquito, ya estaba para finalizar el round, que cuando caes de esa manera, pues ya no sabes si se va a acabar el round o no, que hayas oído las tablillas, y a lo mejor su contrincante tampoco, pues en ese momento está el pendiente para rematarlo. afortunadamente para el divino y desafortunadamente para Robeisi, no se vino ese final, y a partir de eso, aunque los dos siguientes rounds fueron en irse recuperando, no dejó de tirar golpes del divino, a pesar de que estaba lastimado, con una lesión en una pierna, porque le arrastraba la pierna derecha, la pierna de apoyo que tenía atrás, y se veía que tenía lastimado no sé si el tornillo o un esguince, o algo, algo chungo traía en la pierna. Sí. Pero fue mentalizándose y teniendo el aire suficiente para ir en controversia a las iniciativas que tenía Robeisi, y fue apretando y fue apretando y fue apretando, y cuando derriba a Robeisi, hay una, hay un, el referee se equivoca porque no le cuenta una caída que fue de golpe, y no me digan que no la vio, que estaba a espaldas, exactamente lo conectó estando el referee muy bien colocado para haber visto el golpe. Ahí yo creo que ahí quiso ayudar al de casa. Esa sería mi opinión respecto a esa caída. Esa sería mi opinión. Y de ahí afuera, cuando, cuando le hay una, la pelea, ¿verdad? ¿Quiere decir algo, Marcelo? Ahí quiero hacerte un paréntesis, mister. A ver, a ver, Marcelo, en cuanto vi el quinto round, el final del quinto round de Ramírez y Espinoza, cuando cae el mexicano, intenta pararse, estaba tan mareado, tan groggy, que se come las cuerdas. Digo, acá el árbitro Crisón para la pelea, y me parece a mí, es mi opinión, por eso quiero apoyarme en el mister mister, que si hubiese parado el combate allí, nadie podía reclamar nada, porque el hombre estaba totalmente groggy. Pero claro, creo que, considero que faltaba poco para que termine el round, sonó la campana, y le dio un crédito a Espinoza. Pero opino, y quiero que el mister, si piensa lo contrario, lo diga sin vacilar, que si el árbitro paraba la pelea allí, Robézzi retenía el campeonato del mundo. Definitivamente, hubo la oportunidad, porque, como bien lo mencionas, Marcelo, se va sobre las cuerdas, totalmente mareado, y trastabillando las piernas, o sea, si era facultad del referee, si detiene ahí la pelea, nadie hubiera podido haber reclamado. Es correcto, y tu apreciación, y estoy de acuerdo con ella. Yo pensé lo mismo. De hecho, era mi pregunta para Arnold, y respecto a las tarjetas, mister. Ah, pero con respecto a la tarjeta, cuando hubo la caída de, ¿cómo se llama? Un round donde había, ah, el quinto round que había, yo di 10-9 esta calificación, porque todo el mundo piensa que es automático el 18 ante una caída. El quinto round lo había dominado desde el inicio hasta casi la caída. Hasta el volado ese lo había dominado el divino. Hasta el momento de la caída. Y ya faltaban, ¿cuántos segundos? 10 segundos, 8 segundos, yo califique 10-9, porque él había ganado todo el round. Es facultad, realmente, del anotador o del referee, en aquel tiempo de anotar, que si llevaba ganado todo el round, aunque haya caído, no es un 10-8 automático, puede ser un 10-9, porque había ganado la mayoría del round, desde mi punto de vista y apoyado en el reglamento, porque hay algunas partes del reglamento, de algunos reglamentos que así lo mencionan, que puede recortar puntos, inclusive hasta empatar el round, habiendo caído, sin caída del otro lado, y que le pegue una golpiza, es cuestión de criterios. Yo, el quinto round, lo anoté 10-9 y no 10-8. Interesante, Arnold, yo, perdón. Al final, mi tarjeta, después de haber considerado haberla visto, y se lo comenté a Arnold, mi tarjeta final fue de 112-116, precisamente, habiendo anotado 10-9 en el quinto round, y porque me decían, ¿sería 10-15, no, mister? Le dije, no, porque yo consideré el quinto round como caída, pero recuperación de todo el round ganado por el divino. Pero sería 116-111, ¿no, mister? Sí, un juez la tuvo 115-111. Ajá, ¿cómo? Un juez la tuvo 115-111. Ah, perdón. Porque dio 10-8 en el quinto round. Exacto. Está bien. Sí. Suele darse 10-8 indefectiblemente en peleas internacionales cuando un boxeador derriba a otro, y bien aclara, mister, que no hay obligatoriedad de eso, pero es el uso corriente que se hace de un knockdown. Si hay 1-18, si hay 2-17, si hay 3-16. Aquí en Argentina sí está en el reglamento que no es obligatorio dar 10-8 cuando hay una caída. Si azul dominó a rojo durante la mayor parte del round y cae azul, bien podría perder el round 10-9, no 10-8. Eso fue lo que yo apliqué. Oye, Arnold, y en este arrebato, en este acelere, como decimos en México, del divino por levantarse tan rápido, en efecto lo traicionan las corvas y se va hacia las... O sea, ahí... Y tiene la suerte también, aunque no le hubiera detenido la pelea del referee, como dice Marcelo, si hubiera tenido más segundos el reloj, ahí lo noquean, el tipo estaba fatal en ese momento. Ah, claro, claro, no, no. O sea, tuvo una fortuna, digamos, del destino ahí, ¿no, Arnold? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Si para la pelea del referee en ese momento no habría mucho que reclamar, se veía mal, realmente mal Rafael Espinosa. Ahora, con lo que ya vimos, hoy sabemos que hubiese sido un error, pero pues en ese momento, no, ¿verdad? Así hubiera quedado. Hubiera ganado el favorito, 9-1, si hubiera quedado como una anécdota en los primeros cuatro rounds que tal vez los ganó todos, el divino o perdió uno, si acaso. Pero hubiera ganado el favorito, no hubiera habido tanto hype en redes, no hubiera pasado mucho, pero pues demostró mucho corazón el Rafael Espinosa. Para mí ganó muy claro, ¿eh? O sea, por ahí, sobre todo, amigos muy afectos a, o muy adeptos a Robesi, están diciendo que fue una pelea muy cerrada y incluso se pudo ir para el cubano. Yo no veo eso, yo veo una pelea que los únicos rounds claros que gana Robesi, no digo que no ganó más, digo que los únicos rounds sin discusión alguna, sin discusión alguna que gana Robesi, son el 5 y el 7, ¿eh? No gana ni un otro round, claro, ¿eh? Pudo haber ganado el 11, pudo haber ganado el 2, pero no gana otro round, claro, ¿eh? O sea, yo la vi como el míster, pero pues yo la, con un, con el 18 tradicional, digamos, pues queda 115-111, pero un 115-111 en donde para mí está más cerca de la realidad, un 116-110 que un 114-112. O sea, para mí, entonces, el juez que la vio, ay, quiero mencionar esto, ¿cuánto te tardas en sumar, Juan? ¿Cuánto te tardas? Ah, no, lo que se demoraron los jueces, una locura. A ver, 11 o 12 minutos. A ver. Sí, yo pensé que estaban ya fraguando ahí un empate o alguna onda. No, y te voy a decir algo. Para el más suspicaz de los suspicaces, hicieron otras tarjetas ahí, tuvieron el tiempo de hacer otras tarjetas, tuvieron el tiempo de hacer otras tarjetas, nuevas, 900. Era una cuestión de televisión, pero evidentemente algo ha habido ahí, por suerte se hizo justicia. Lo que quería comentar es que yo siempre aliento desde mis medios a que la gente, para comentar un fallo, haga el round por round. No fue este mi caso, porque no tuve tiempo de rever la pelea de Espinosa y Ramírez. Quiero opinar como, se dice en Argentina, hincha. Quiero opinar como un fervoroso amante del boxeo. Me pareció que se hizo justicia con Espinosa, más allá de que apoyo lo que dice Arnold y lo que dice el míster respecto a que si el árbitro hubiese parado la pelea en el quinto, no habría discusión y no hubiese habido épica. Por suerte, la justicia histórica quedó del lado del mexicano y me conmovió como pocas veces, me ha pasado últimamente, con una pelea, la actuación de Rafael Espinosa. Juro que olvidé totalmente lo de Regis Progre y David Haney. Tenía dos pantallas simultáneas, tenía la televisión con Haney y tenía mi tablet con la pelea de Espinosa y Rogaisi. Diciendo que las dos las televisó el mismo canal acá, ¿no? En esto del monopolio que, bueno, en algún otro momento podremos hablar in extenso de esta situación boxística que se genera con los medios de transmisión. Pero bueno, allende todo eso... Que da para otro mate y tequila eso, pero pasa. Y la libertad de expresión y muchas cosas, sí. Claro que sí, pero de igual manera coincidí más o menos con lo que decían los periodistas y el juez Barbosa con la pelea del Divino y me pareció realmente encomiable. Quizá le falte alguna cocción de horno porque cometió un grave error en su caída, se paró el zurdo y cuando quiso volver a diestro se comió la derecha de Rogaisi y casi ahí se le va la pelea. También estuvo sentido en el séptimo, pero puso lo que hay que poner, puso unos huevos de acero y mucho boxeo, mucho volumen de golpes, hambre de gloria, ganas de ganar. Me pareció un tapado y una gran sorpresa, saludable sorpresa. No sé cómo le irá con campeones como Rey Vargas o con el Venado López o Brandon Figueroa, que es campeón interino del Consejo, pero con esta pelea se puso a altura. Yo creo que, no sé si Arnon me podrá desmentir, es muy posible que haya allí una cláusula de revancha en favor de Rogaisi Ramírez y seguramente la va a ejecutar el cubano. Dijo Manny Robles que sí, al final en una entrevista que salió para redes, dijo Manny Robles que había una cláusula de revancha, ya estará en el equipo de Rafael Espinosa. No, ir otra vez a la casa del rival, me imagino yo, y pues exigir dinerito ahí a tío Bob Arum. En lo de las tarjetas yo decía, pareciera que hicieron otros no. Mira, yo me imagino la charla. Yo me imagino la charla entre los comisionados y algún emisario de Bob Arum y diciendo, no, pues es que no se va a poder, está muy clara la pelea. O sea, esto va a ser un robo si no se la damos. O sea, va a estar feo. Se nos va a venir la mexicana. Sí, 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 es que no había manera. Un empate era un robo. O sea, un empate era un robo para mí. Y para mí, afortunadamente, se demoraron tanto, Marcelo, míster, que ahí nos esperábamos lo peor. Y resulta que llegan con unas tarjetas dentro de lo que caben sensatas, ¿no? Sí, sí, totalmente sensatas. Yo insisto, no puedo opinar de la tarjeta. No hice el round por round. Me voy a tomar el tiempo de ver la pelea, aunque ya sea tarde, para mí, para quedar tranquilo con lo que vi en cuanto a mi visión general. Que es lo que no se debe hacer para opinar de boxeo, más en este espacio que nos está brindando Arnold en Boxeo MX. Pero fue muy, muy conmovedora la actuación del Divino. Fue un gran batacazo análogo a su proeza. Ya lo dijo Octavio. Estaba lesionado de la pierna derecha. Se había comido una caída muy dura en el quinto. Estuvo sentido en el séptimo. Sin embargo, no dejó de intentarlo. Y creo que los 171 campeones del mundo que tiene México, algunos mucho más gloriosos que otros, pero creo que el Divino está con espalda como para aspirar a algo más. Y yo creo que si se hace la revancha con Robéis y Ramírez, si el cubano no ajusta algunas cosas a nivel defensivo, a nivel de sobrar la pelea en algún momento, se puede repetir lo que fue la saga del Siri salido con Juan Malópez. Cuando el Siri fue de punto a enfrentar al Boricua, lo termina noqueando y también en la revancha le dio un repaso. Pero me gustó mucho Rafael Espinoza. Ojalá que siga centrado, que siga creciendo, que ajuste también él algunas cosas de su defensa, porque tenemos un campeón interesante, cuanto menos en esta competitiva división de la 126. Y la gana con, bueno, con ese producto de Gallina Mister y también mucha preparación, mucha mentalidad para ir por, ojalá que conserve ese ojo del tigre, y no le pase lo que Andy Ruiz, ahora que estamos hablando de dirigidos por Manny Robles, de que se vaya en el éxito, porque enseñó también falencias en las que tiene que trabajar, rounds que tenía medio ganados, como dice Arnold, de repente se estaba comiendo el volado ese de derecha de Robeisi y lo campaneaba horrible. O sea, en más de un round lo hacían recularlo y hasta medio se le charaleaban las piernas y seguía. Pero ese último round me recuerda por momentos aquella primera de Margarito con Cotto, Mister, una manera de unos hachazos que estaba tirando a la zona hepática y a zonas blandas y alternando y sabiendo que tenía que convencer para que no hubiera duda en las tarjetas. Y Robeisi aguantó, ¿eh? Aguantó. ¿Cómo aguantó? Cubano menos cubano. Sí, o sea, nada que ver con Rigondó, Erisland y Lara y esto de Robeisi. No, 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 yo me pido totalmente diferente. Dicen que para bailar tango se necesitan dos y Robeisi es parte de lo exitosa que fue la pelea, digamos, a nivel guión y a nivel comercial. O sea, fue una gran pelea. Yo creo que hubo dos puntos que fueron también básicamente el éxito del Divino, que empezó pronto a golpear a las zonas blandas de Robeisi y además yo creo que Robeisi vio con cierta... O sea, se sintió más... No le daba crédito a que el Divino fuera, a pesar de su récord, un contendiente de peligro que lo subestimó, creo. Y los golpes que le estuvo conectando desde el principio de los... Sobre todo los primeros rounds que le metió las manos, sino a placer con bastante contundencia el Divino a Robeisi. De ahí fincó. Claro que pues con la caída cambia un poquito el término. Con lo que decías, Juan, que se sentía que le charoleaban las piernas. En el séptimo round también estuvo a punto de caer. Nada más que hizo la gala de equilibrio. No cayó afortunadamente. Por lo menos hubo dos ocasiones más. Que bueno, creo que fue muy buena y muy justa la victoria que tenemos hoy con el décimo campeón mundial que tenemos en la actualidad en México. Qué envidia me dan, ¿eh? Quiero preguntarles, colegas mexicanos, por favor. Amigos, ¿qué se siente? Yo estaba haciendo el repaso que cotejé con mi buen amigo Lalo Camarena, que, bueno, tienen 171 campeones del mundo, México. Incluyendo a Andy Ruiz y a Héctor López, que nacieron en California, pero que han sido mexicanos desde Olímpicos y por eso se los considera. Pero acá en Argentina tenemos 42. Habló de masculinos. Contra los 171 de México nos da una sana envidia. Pero este tipo de boxeadores como el Divino Espinoza no generan otra cosa que admiración y envidia de la sana. ¿Qué se siente tener 171 campeones del mundo del deporte que más nos gusta, ¿no? Yo creo que somos bien exigentes, ¿verdad? En México, porque luego nos ponemos mucho los moños y nos ponemos muy, pues, muy puristas. Pero sí se sabe que México es una potencia, tal vez la segunda después de Estados Unidos en este deporte. Fíjate, quería comentar yo. O sea, yo creo que Espinosa no es más rápido de manos que Robes y yo creo que no es más técnico que Robes y tampoco es más habilidoso. Pero fíjate cómo el quererlo más y sobre todo la condición física, la preparación, porque para jugar según los punch stats, según CompuVox, que no soy, digo, no me lo tomo como que... Literal, ¿no? La verdad, así que tú digas, sin discusión. Pues sí, sí, es un norte, digamos, ¿no? Te da una idea. Lo voy a poner aquí, muchachos. Sí, exactamente. Yo lo voy a poner aquí. Porque no... Tampoco le doy mucho crédito a CompuVox en ese sentido, porque no mide la intensidad de un golpe, el efecto que puede causar. Sí, la profilidad, como he dicho. Y en consecuencia, aterrizados por parte del divino. Ahí está. 9,95 contra 376, lo triplicó en golpes tirados. Y en consecuencia, lo triplicó en golpes que llegaron. Y también en los golpes de poder. 6,40 a 2,97 es mucho. Poco más del doble. Por eso, si el porcentaje en este caso favorece al cubano, hay que tener en cuenta la cantidad de golpes y el volumen de golpeo del mexicano. Sí, es lo que lo sacó a flote, la preparación física, el corazón y el volumen de golpeo. Y pues digo, a Mendel, de la buena técnica que también tiene, tiró, golpeó mucho abajo, tiró muchos uppers de derecha sobre todo y asestó mucho. Y salió y según yo ya ni necesitaba tirar al al cubano en el 12 y ganaba. Incluso en las tarjetas, si no lo tira, gana. Gana. Sí, por dividida, por dividida, pero gana con esas tarjetas oficiales. Pero aguas, porque uno lo dio empate habiéndolo tirado. Sí, por eso gana por dividida. Sí, por dividida. Sí, pero Juan, Juan, está en la cinematografía, abraza con gran placer ese duodécimo round porque le puso una cerecita al helado, ¿no? Es como una historia exactamente cerrada. Es de Rocky, es de toda proporción guardada es de Chávez con Medrick Taylor, son de esos últimos segundos de una pelea que qué bárbaro, le pone la guinda al pastel, ¿no? Y habla de eso, de que pese a sus carencias, o no carencias, pero digamos, cosas en las que era inferior a Robesi, técnicamente hablando, pero el corazón lo sacó, el hambre de ganar, y sí, coincido con el míster, creo que hay un aspecto ahí de verlo, si no subestimado, verlo por encima del hombro, andar pensando ya en el Venado López en vez de concentrarse en el rival que tenía en turno. Y el Venado se mojó de Robesi en redes, ¿no? Sí, y Arnold también, y ya se calentaron ahí las redes, y bueno, pero ya conocemos cómo es Arnold y de pluma caliente, como dicen por ahí, ¿no? No, no, es que Robesi insultó al Venado, yo nomás le dije más respeto con el mejor 126 del mundo, y fue todo lo que le dije a Robesi. Perdió Robesi, López es el mejor 126 del mundo, nadie tiene esa hoja de servicio, derrotar a, noquear a Conlan en Irlanda, derrotar a Warrington en Inglaterra, o sea, Joed González. Tienen mejor registro que Rey Vargas, y que, ¿cuál era el otro campeón que me decías que anda ahí, Arnold? Brandon Figueroa. Un terinato ahí, ¿no? Sí. Sí, sí. Y hubo una, ya para terminar la charla, hubo una función donde en, en Bormouth, en, en, en Reino Unido, donde, eh, Chris William Smith derrotó a Masternack, le, le tronó una costilla ahí, ya no salió al noveno, me parece, Masternack. Al noveno, ya no salió al noveno. Sí. Este, pero no tienen, yo sí me acabo de echar la pelea hace rato, por si llegábamos a tocar el tema, nada más les, les, les adelanto, amigos de Matzi Tequilas, algunos la vieron ayer en ESPN, hablando de ese monopolio que hay, pues antes nos repartíamos más el pastel, quién sabe qué vaya a pasar ahí, en los años venideros, pero, eh, no, yo creo que no tienen nada que hacer, y estaba oyendo un entrenador inglés hoy decirlo con, con el australiano este, el Jay Opetaya, y esto, o sea, no hombre, se lo comen vivo, o sea, son muy, muy rústicos estos cruceros, este crucero inglés, al menos su propia gente lo estaba criticando. ¿Algo más que quieran añadir, Marcelo? No, hablando de pesos grandes, la MB consagró su primer campeón supercrucero, el ruso Tichengo, eh, bueno, como para dar una nota de color, y, eh, bueno, sí, no vi la de los cruceros, pero, cuando lo vi, vi a Nesmith, es un buen boxeador, pero me parece que, al lado Petaya, que es el, el mero mero de las 200 libras, está un escalón más abajo. Cien por ciento. Mister, algunas palabras finales, alguna reflexión. nada más, lo que podría acotar sería que, regresando a la, a la, perdón, al combate del divino, es que, independientemente de lo que se tuvo que enfrentar, arriba del cuadrilátero, pues, eh, también peleó contra, el ánimo del público, porque los cubanos estaban, fuertísimos, echándole grandes porras a Robeisi, y había pocos mexicanos, contado sería, a lo mejor también el mismo, tres por uno, de los golpes que el divino le propinó a Robeisi, pero, eran pocos mexicanos, comparativamente con los cubanos, que estaban apoyando en casa, a Robeisi. Tuvo que pelear con eso, porque estaban, con una, una vía, y apoyando con todo a Robeisi, y creo que eso, también, hay que tomarlo en cuenta, porque arriba del cuadrilátero, estando ahí, es muy duro, tener esa, esa contra, que también, eh, también que enfrentar. Claro, y Arnold, ya para terminar, este, ya, ahora está, este año está más calientito, de funciones navideñas, y de año, ya no solo el Japón, ¿no? Ahí a Saudi Arabia, también pelea Sonny Edwards, este, este sábado, con Bam Rodríguez, está bueno, lo que se viene, ¿no? Sí, el sábado, Sonny Edwards, contra Jess Bam Rodríguez, unificación, Mosca, de títulos, Mosca, eh, allí, en esa, en esa, en esa función, pelea, un pupilo de, que se llama, Kevin González, el Chacal González, en Supergallo, contra el excampeón unificado, Muro John, Agmadaliev, y eso es, en Glendale, Arizona, y también hay otra función, en Showtime, que es, en Minneapolis, es en Minneapolis, David Morrell Jr., contra Sina Agbeco, y allí va Julio César Rey Martínez, a defender su título, que pues bueno, luego de una, prolongada ausencia, contra un muchacho, peligroso, eh, Angelino Córdoba, venezolano, le ganó a Ángel Tito Acosta, el excampeón, Mini Mosca, esto fue en Mosca, y pues esto es el sábado, el 23 de diciembre, las peleas, en Medio Oriente, de Joshua, con, con Joseph Parker, y de, Wilder, con Otto Walling, o es al revés, no, es así, y Vibol, Vibol, contra Lindon Artur, eso es el 23 de diciembre, y el 26 de diciembre, pues yo creo que Inoue va, a unificar, o a ser indiscutido, de, su segunda categoría, cuando enfrente a, a Tapales, con los cuatro títulos, de los, super gallos, en juego, el 23 y el 26 de diciembre, es eso. Y luego, a comienzos de año, creo que por ahí del 6, es la de Beterbiev, con, Callum Smith, ¿no? Entonces. En enero, pero no recuerdo la fecha. Sí, creo que 6 de enero, una cosa, o sea, bien pronto en enero, por lo que vi, o sea, que me extrañó, algo decías Marcelo. No, que ya se va despidiendo, con una de las carteleras, que anunciaba Arnold, Joe Time, del boxeo. sí. En 2024, ya, le dice adiós a las funciones, BBC arregló con Prime Video, es algo que en Latinoamérica, no, no influye mucho, porque, ese monopolio, que es, el ratón Mickey, con ESPN, este, nos hace, que hace esta velada. Sí, Disney se está comiendo todo el queso. Sí, sí, sí. Pero bueno, en Estados Unidos, cuanto menos aparece Prime Video, Amazon, con, con PVC, arreglando un contrato multianual, para esas veladas, que, que sin Showtime, quedaban bastante, eh, desamparadas. Por suerte, hubo un movimiento rápido, y el boxeo seguirá gozando de buena salud, en cuanto a, a su exposición. Sí, ojalá. Oye, Ernoly, ¿con quién, con quién va Morel? Porque, pues, eso, eso se interesa, ¿no? ahorita. Sina, Agbeco, es una persona, es un africano, eh, yo no lo he visto, la verdad. Ok. Sí, Morel todavía, o sea, tiene grandes condiciones, pero, eh, no, no, no pone, no aporta tanto a la mesa, en cuanto a títulos, a cuanto a, o sea, lo van a dejar formarse en la fila, es, es remoto que, que, que lo pongan, digamos, donde lo queremos ver, ¿no? Bueno, amigos, con esto estamos llegando al final de esta edición de, mates y tequilas, prácticamente una hora exacta de, del programa, que es nuestro cometido ideal, eh, agradecerles a, hasta allá, hasta Buenos Aires, a, a Marcelo, eh, yo creo que todavía se presta para echarnos una navideña o algo, ¿no? De mates y tequilas, Marcelo, porque, pues con esa función del 23, está, está caliente la cosa, podríamos, intentarlo ese mismo día. Para ese, para ese mates y tequilas, voy a decir algo muy original, que no se ha dicho nunca, más puesto que un calcetín. ¡Sí, señor! El punchline tradicional del Mister Mister. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en la próxima. Recuerde, sintonizar mates y tequila también en Spotify, boxeo en estado puro, y, eh, pues nada, nuestros saludos a Leo Benatar y a Carlos Cicera, que no se pudieron sumar esta noche.